Hay una tremenda expectativa por lo que pueden ser las elecciones en Venezuela este fin de semana, entre otras cosas porque han habido varias encuestas que dan como ganador no a Nicolás Maduro, sino que a su contrincante, del quien vamos a conversar con Raúl Sor en unos segundos más, pero no cabe la menor duda de que de pronto, en algún momento, hay ciertas elecciones que adquieren un carácter casi definitorio en muchos países. Este probablemente, en el caso de Venezuela, es uno de aquellos casos donde las cosas pueden ser de una manera si es que gana uno y de una manera totalmente distinta si es que gana otro. Pero conversamos con Raúl Sor sobre esto. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, hay quienes dicen en Venezuela que el domingo, este domingo, es el día de, el día del destino. Tanta importancia le asignan a esta elección que, en realidad, después de más de 15 años, es la primera en la cual compite la oposición, porque la oposición venezolana ha estado vacilando en el pasado y durante un cierto periodo tuvo una política abstencionista, es decir, no vamos a participar en un sistema que consideramos que está viciado, que los cómputos no corresponden a la realidad y, por lo tanto, se marginaban a través del abstencionismo o directamente a través de campañas de boicot que les dieron muy mal resultado. Es decir, simplemente el gobierno, el chavismo, fue consolidando sus posiciones en la ausencia de oposición que, finalmente, al no tener representación, no tenían mecanismo para ejercer, por lo menos, la representación de un electorado que era significativo. Y, junto con esto, el gobierno venezolano, el chavismo, fue tomando control de un número creciente de instituciones, de manera que la oposición quedó totalmente anulada y, en la medida que no tenía poder o que no tenía capacidad de ofrecer algo a un electorado potencial, bueno, iban perdiendo relevancia. O sea, ¿cuál era el atractivo de sumarse a la oposición si no iban a tener ningún impacto sobre el país? Pero ahora, después de 25 años, han tomado la decisión de participar. Y no ha sido fácil. Hubo una conferencia en Barbados donde se establecieron condiciones en que el gobierno de Maduro accedió a ciertas condiciones para las elecciones. Pero, por ejemplo, María Corina Machado, que es por lejos la lideresa de la oposición, pero por lejos. Fíjate, Fernando, que hubo una elección entre todos los movimientos opositores, que están bastante divididos y tienen bastantes caudillos, líderes, entre ellos el propio Juan Guaidó, nos acordamos. Él fue el presidente de un gobierno interino. Esa fue una de las tácticas que tuvo la oposición. Es decir, nombraron un gobierno interino paralelo al gobierno. Y Juan Guaidó fue el presidente y viajó por el mundo y representó a esta oposición venezolana, pero al final no tuvo éxito y todo se disolvió en nada. Y ahora, por así decirlo, este domingo, la oposición vuelve a competir. Pero a la señora Machado le prohibieron ser candidata. Entonces, a ella no le quedó otra que elegir, digamos, alguien que fuera de pantalla, por así decirlo. Y un ex embajador, Don Edmundo González, es el principal opositor a Maduro. Y él va a competir en las elecciones este domingo. Pero todo el mundo sabe que detrás, o es decir, los hilos, los mueve la señora Machado, digamos, hay quienes dicen, han usado la metáfora de una bicicleta tándem, es decir, una bicicleta para dos personas, en que González pedalea y la señora Machado es la que tiene el volante. Bueno, da lo mismo la metáfora. El hecho es que ella tiene una popularidad descomunal. Y esto es un problema serio, pero muy serio, porque ella tiene una posición extrema. Es decir, ella es de extrema derecha. Cuando digo extrema derecha, ella tiene vínculos estrechos con el presidente Milley, con Bolsonaro en Brasil, con Vox en España. Doy estas referencias internacionales para poderla ubicar políticamente. Y muchos de los políticos moderados no tuvieron el mismo éxito. Y esto también es una lección importante, porque el madurismo, el chavismo, a fuerza de ir excluyendo, de ir impidiendo que fuerzas moderadas compitieran en condiciones parejas, bueno, terminaron radicalizando la situación de la oposición al punto que hoy día la señora Machado tiene este nivel de popularidad entre la oposición. Es decir, cambio y con un cambio radical. Y bueno, veremos qué pasa en la elección del domingo. Las encuestas en las condiciones de Venezuela no son necesariamente confiables, pero la expectativa de muchos es que probablemente González, Edmundo González, obtenga la primera mayoría. Pero esto no termina allí porque, como sabemos, un Estado tiene una serie de estructuras de poder que, digamos, no se disuelven por los resultados de una elección. Sí, tú mencionabas ahí la lógica de que María Corina Machado de alguna manera podía tener a un representante o alguien que de alguna manera la representara en sus ideas y que pudiera postular. Yo me recuerdo de una situación muy parecida, y tú te vas a acordar también, Raúl, que fue con Héctor Cámpora. Héctor Cámpora, ¿no te acuerdas tú? En Argentina estaba exiliado Perón en España, estaba la dictadura argentina, se producen las elecciones y se produce lo que yo considero el eslogan electoral más brutal que he visto en mi vida. Porque era tan claro que Cámpora era un instrumento para que Perón llegara y el eslogan era Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿De acuerdo? Y bueno, ganó Héctor Cámpora, volvió Perón y ya. Sabemos de ahí en adelante la historia. Pero en el caso de Venezuela, ¿qué viabilidad tiene o quién de alguna manera representa los intereses de María Corina Machado? Que tiene una tremenda popularidad, pero ¿por qué razón? ¿Cómo fue que la dejaron fuera? Bueno, ella tenía una prohibición de participar, una sanción que le habían dado por una gira en que planteó una serie de críticas al gobierno y esto fue considerado como un acto de traición, en fin, y se le hizo un juicio y tenía una prohibición de participar por una cantidad de años, de manera que estaba afuera, de acuerdo a la legalidad en Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Cuánto tiempo? Volviendo al ejemplo de Cámpora. Si, digamos, González, ganara las elecciones, podría renunciar y ceder el gobierno a la señora Machado, bueno, todo eso está por verse. Pero cuando dije que hay, por ejemplo, uno de los grandes debates que hay en Venezuela es sobre las privatizaciones y ninguno de los opositores ha querido plantear el tema de las privatizaciones. Sin embargo, la señora Machado lo ha dicho, es más de una oportunidad que hay que privatizar incluso algo que es sagrado en Venezuela, o lo ha sido políticamente sagrado, que es el petróleo, que es un poco el equivalente al cobre en Chile. Sería muy difícil aquí decir, vamos a privatizar todas las empresas estatales del cobre. Cuando, digamos, tú tienes un slogan en Chile como que ese es el sueldo de Chile, el cobre. Bueno, en Venezuela es más que el sueldo, es el sueldo y el sobresueldo. Es decir, Venezuela vive de su petróleo principalmente y, digamos, en un porcentaje enorme. De manera que privatizarlo es cambiar completamente la estructura económica del país. Y esto con una serie de otras empresas. De manera que, dada la vocación, digamos, de extrema derecha y antiestatal de la señora Machado, esto augura un conflicto que no pasa solamente por el gobierno, sino que, entre otras condiciones, las Fuerzas Armadas han ido tomando una responsabilidad creciente en las actividades económicas. Hay mucho de la minería. Hay militares que están a cargo de las empresas y de la cual, digamos, los militares derivan ciertos beneficios. De manera que esto abre un signo de interrogación muy grande de qué puede venir. Ahora, una vez que, si llegara a ganar el señor González, ¿cómo va a gobernar? ¿Cuán moderado o duro va a ser su programa? Hay un pavor en Venezuela por lo que el chavismo considera la posibilidad del revanchismo. Ahora, la oposición tiene un gran aval, por cierto, que lo ha tenido todo el tiempo y en forma muy segura, que es el respaldo absoluto de Estados Unidos. Y hoy día la señora Machado es quien cuenta con el respaldo explícito de parte de Estados Unidos, que en parte fue una de las razones por las cuales ella consolidó su posición. Bueno, ya las cartas están echadas, Raúl, y tenemos este fin de semana una elección crucial en Venezuela. ¿Se dará lo que dicen las encuestas o podrá ser alguna otra incidencia? Pero no cabe la menor duda de que el fin de semana los ojos van a estar puestos en lo que pasa en Venezuela.